Rechazar la colusión de encuestas que hemos visto hoy día. Tal como en Chile hemos tenido colusión de farmacias, hemos tenido colusión por los precios de los medicamentos. Acá hay encuestas que se coluden para intentar mostrar los mismos resultados. Es cosa de ver que la presentación de la encuesta CEP, lo primero que hace es agradecerle a CADEM, que es la encuestadora que hace el trabajo de campo de este sondeo. Por lo tanto, era difícil esperar resultados distintos a los de CADEM, sobre todo en una encuesta que se toma antes del último periodo electoral, antes del inicio de la franja electoral. A nosotros nos parece absolutamente inverosímil que la encuesta CEP diga que Carolina Gómez ha bajado su conocimiento de un 77% a un 72%. Y eso le resta seriedad a cualquier encuesta de esta naturaleza. O sea, ustedes podrán entender, independientemente de la adhesión, independientemente de la intención de voto que tenga Carolina Gómez, que es absolutamente imposible que ella haya bajado su conocimiento. Y eso le resta cualquier seriedad, a mi juicio, a esta encuesta. Lo digo responsablemente. Me parece muy sospechoso que se pretenda dar a conocer este resultado a 25 días de las elecciones. Pero como siempre dice Carolina Gómez, las encuestas se ganan en la calle. Tenemos la mejor candidata, tenemos las mejores propuestas, la única candidata que ha hecho propuestas en todas las materias. Y nosotros como democracia cristiana vamos a seguir apoyando a Carolina Gómez hasta el final con nuestros 255 candidatos de la democracia cristiana. Ustedes han visto la franja electoral nuestra, está presente Carolina Gómez. Y yo creo que es muy importante que en la campaña de Carolina Gómez podamos incorporar con más fuerza todavía a todos los liderazgos que tiene la democracia cristiana y que estoy seguro entre todos vamos a empujar a tener un mucho mejor resultado que los que nos dan las encuestas. Yo le apuesto a cualquiera de ustedes que Carolina Gómez va a sacar por lo menos el doble de votación que lo que le da la colusión entre estas dos encuestadoras. Gracias.